No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía Y ya vamos por un año De solo pensar en perderte Las milésimas se hacen horas Contigo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falle la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen, las piernas no caminen Los ojos se nos cierran y la piel ya no se estiré Cuando lo único que pensé es lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pasé Eres el amor de mi vida El amor de mi vida Yo quiero envejecer contigo A tu lado siempre ser tu amigo Y que la luna sea testigo Nuestro amor siempre será infinito Todo me prende y cambiaron Desde que estoy a tu lado Mi corazón me robaron Gustavo no hice sabio Me hice sentir millonario Cuando los años nos besen Las piernas no caminen Los ojos se nos cierran Y la piel ya nos estire Cuando lo único que pensé Es lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Y el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Sin saber donde vaya yo te persigo Cuando nos falla la memoria Y solo que las fotografía Que se me olvide todo menos Que tú eres mía Cuando los años nos besen Las piernas no caminen Los ojos se nos cierran Y la piel ya nos estire Cuando lo único que pensé Es lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Es el amor de mi vida Y el amor de mi vida Y el amor de mi vida Y el amor de mi vida